Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, un hombre de la tercera edad se sumó a la lista de víctimas de los roballantas, quienes en las últimas semanas han cometido varios delitos de ese tipo en esta capital. Roberto Campa Fraijo, de 80 años de edad, domiciliado en las calles Juan de Fuca y Oasis de la colonia Palmar del Sol, dijo que el robo de dos neumáticos de su sedán azul, de la línea City, de modelo reciente, se registró la madrugada del pasado lunes. Indicó que al intentar dirigirse a un comercio a comprar comestibles, fue informado por una persona de que su carro de la marca Honda no contaba con los dos neumáticos de la parte izquierda. Aseguró que hace años dicha colonia era un lugar seguro, en la que se podía dormir con tranquilidad, incluso en plena vía pública. Señaló que para apoderarse de las llantas, los delincuentes usaron un trozo de bloque de concreto que colocaron en la parte media de la carrocería. EXPJVVJUN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta